Estamos ubicados en el río Chasniwa, que cruza por el municipio de Villanueva Cortés, exactamente en el sector del Calán, en donde aproximadamente unas mil familias viven amenazadas ante sus constantes crecidas. Hasta donde puede llegar la desidia por parte de las autoridades. Parece que han llegado a los puestos de poder acomodarse y olvidar a la gente que les dio su voto. Una vez más, las cámaras de HCH llegan al sector del Calán, en el municipio de Villanueva Cortés, donde las tormentas están causando estragos. Y es que desde Eta e Iota, los puentes colapsaron y se construyeron planchas provisionales. Sin embargo, estas fueron derribadas por las últimas lluvias. Siendo de conocimiento esta situación, las autoridades no han hecho nada. Desde que pasó Eta e Iota, estamos completamente abandonados porque no se los ha dado una respuesta. Exigimos lo que es el puente. Tenemos niños que estudian. Ayer fue un riesgo en la tarde, cuando la creciente bajó fuerte. Los niños iban cruzando y venían unos palos bien fuertes. Y gracias a Dios, pues que nuestros esposos estaban cruzándolos, pero es un riesgo. Entonces, le hacemos un llamado al alcalde para que nos dé pronta respuesta, ¿verdad? Ya que si no, pues tomaremos medidas. ¿Acaso tendrá que ocurrir una desgracia para que las autoridades pongan su mirada en este sector? Estas imágenes evidencian el peligro que viven a diario, teniendo que cruzar el río Chasnigua para ir a trabajar y cargar sus hijos para que estos vayan a los centros escolares. Urge que los ayuden, pues, el alcalde con el puente porque, mire, todas las mañanas nosotros tenemos que dejar de hacer el oficio por venir a pasar nuestros niños que van a la escuela. Esta perro para pasar enfermos, para todo. Yo tengo una niña especial y digo yo, pues, gracias a Dios, ahorita no se me enferma. Pero mi esposo tiene que irse a hacer unas operaciones y se imagina cuando toque venir, cuando toque que ir a citas, cómo lo vamos a pasar. Urge que quienes dirigen este municipio intervengan con autoridades del gobierno central, si es que ellos no tienen la capacidad de dar una respuesta, ya que de lo contrario se ejecutarán tomas de carretera, porque al parecer esta es la única forma que escuchen. Yo soy una persona que emprende todo el fin de semana y mis cosas tengo que pasarlas en el lomo. Allá tengo los sacos de lotes, tengo que pagar a alguien que me los lleve hasta aquí y de aquí llevarlos hasta la casa. Entonces no es posible estar en lo mismo todas las veces que llueve y le pedimos al alcalde que por favor nos colabore en esa parte. Si él no nos resuelve, por lo menos le damos dos semanas. Si no lo resuelve en 15 días, nos vamos a pasar a la calle principal, porque ya estamos cansados de lo mismo. Son más de mil familias las que están sufriendo el estar incomunicados. Ojalá y las autoridades den una pronta respuesta. Para HCH le informó Zulicalis, acompañada por Eduardo El Toro Menjíbar, en cámaras y edición.